Mientras tanto vamos a ver lo que está ocurriendo en Sudán, donde continúa este conflicto y al respecto se expresó la ONU teniendo en cuenta la gravedad de todo lo que está ocurriendo allí, la gran cantidad de tiempo que lleva este conflicto, la gran cantidad de personas que han muerto, ahí tienen imágenes que realmente hablan por sus olas. El conflicto armado en Sudán ya ha cumplido cuatro meses y se está convirtiendo en una guerra viral, sin dudas, que geográficamente se va extendiendo y amenaza diferentes regiones. Si esto continúa así, existe el riesgo de que todo país sea consumido por la guerra, el hambre, las enfermedades y el desplazamiento forzado, fue lo que dijo en Ginebra un portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, al justamente presentar las cifras que muestran que la acción humanitaria de la organización en Sudán está seriamente amenazada por la escasez de dinero. Naciones Unidas presentó meses atrás un plan de respuesta humanitaria para Sudán por 2.570 millones de dólares, pero solo ha recogido el 28%. A pesar de que los países se comprometieron a realizar generosas donaciones en favor de la población civil atrapada en este conflicto, el mayor donante ha sido hasta ahora Estados Unidos, con 58% del total de las contribuciones, seguido de lejos por la Comisión Europea Alemana, Reino Unido y la propia ONU, que ha también tenido que acudir a un fondo de emergencia que utiliza en situaciones urgentes. Bueno, hay que decir también que en medio de los horrores que sufre la población, el personal humanitario enfrenta una serie de obstáculos para aportar su ayuda, el mayor de los cuales es la inseguridad, pero también toda una serie de barreras burocráticas que retrasan su acción. Eso fue lo que también dijeron desde el lugar.